¡Suscríbete al canal! Porque matar al artista ya se pasaron de lanza Porque mataron al cuatro que no se supone que estaba en su casa Porque mejor no le entraron andando de cuervo y su cuerno terciado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y recuerden algo ¡Somos Altrax, cabrones! Tu equipo sigue jugando Aunque tú ya jugaste el juego final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!